No me dejes caer, ¿eh? No bote esto, hombre, ahí va. ¡Up! ¡Up! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡No mueves! ¡Mueve! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Rofes, chonales! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Amigo! ¡Mueve un poco más atrás! ¡Ahí! ¡Estap! ¡Está! ¡Está! ¡No me la traje tu pie! ¡Ok! ¡One, two! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡Amigo! ¡Dame la toalla! ¡No, no, no! ¡No toques! ¡Lasta! ¡Eso! ¡Cogen monotipo con fuerza! ¡Ahí voy! ¡Mamá mía! ¡Profesional! Ok, amigo, tú hablas español, ¿no? Dame una mano así, una, así hombre, así, ok, fuerza, dos, ok, sí, amigo, One, two, three, lift, uno, dos, tres, corre, oye, no te muevas, one, two, three, lift, 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 wait, 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 you paint the fire, fire, water, agua, 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 amigo, tío, hombre, Lighter, paint the lighter here, ok, ok, and put the fire all over, ok, ok, one moment, please, one moment, Hey, amigo, dale la huele, dale la huele, amigo, puedes esperar un minuto ahí atrás, por favor, gracias, gracias, después arreglamos, eh, ahí, ¿cómo te llamas? Alfa, te amo, moment, 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 alfa, Muy importante, mírame la cara, yo no estoy profesional, ok, uno, dos, tres, abre, abre, mueve, 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 mueve Alba, Alba, agua Mi mejor truco para ustedes 1, 2, 1, 2 Amigo, coge el agua 1, 2, coge Juego, put the fire Ok, Alba Todas, ok Muy bien, quédate Ok, por aquí Ok, come, come, come Alba, ¿estás listo? Coge la toda, Alba Ahí va, falta una One more Ahí va, ahí va Tic-tac, 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 tic-tac Ok, ok, ok Alba, ¿estás listo? Ok, Alba Repeat, ok Ahí va Repeat Vamos, Alba Everybody Everybody 2, 1, 2, 3 ¡Alba! ¡Alba! Dame un Alba Más difícil, hermano Ponte ahí Anda ahí a la esquina A la esquina Ok, Alba Ahora sí que sí Alba Ahora Todos Cuentan 1, 2, 3 Tú Aquí Este, este Ok, Alba Si tú la lanzas mal No hay problema Ok Yo tengo dos Ok, Alba A mi mano, ok Ahí va Todos cuentan, ¿eh? A la, 1, 2, 3 What the? Rasa ¿Cómo se está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Es lo que está? ¿Ya no? ¿Tú está a dónde? Alba, Alba Espera un momento Allá atrás, por favor Ahí está Con los chicos Amiga, la de la bola Dame la bola No, tú puedes Es mi mano